Gracias, señor presidente. Bien, señor consejero, el Grupo Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo con esa intervención a la que hacía alusión en cuanto a no rendirse ante la adversidad. Y yo creo que lo hemos demostrado porque no ha habido una situación más adversa en la historia de España que la que nos encontramos cuando llegamos al poder. Y, aun así, aquí estamos luchando precisamente para levantar el país. Este partido, por lo tanto, va a apoyar estos presupuestos y estamos de acuerdo en que hay que generar confianza. Y, además, lo hacemos de una forma tranquila, sosegada, porque estamos convencidos de que esa confianza no se genera per se, para que los ciudadanos estén más contentos y piensen que sí que hay luz, sino que los datos objetivos avalan que se están haciendo las cosas bien, que efectivamente queda mucho por hacer, pero que estamos en el buen camino y que estos presupuestos que hoy presenta van a conseguir que la región avance. Cuenta con nosotros, por tanto, para contribuir a alcanzar esos niveles que tiene Alemania en cuanto a exportaciones. Y, señora Clavero, se lo voy a explicar de una forma muy resumida. Aparte de lo que pueda suponer las exportaciones en una pyme, en una pequeña empresa, en una gran empresa, en abrir el abanico de clientes y las oportunidades de negocio, las exportaciones no solo influyen directamente en la empresa que exporta, influyen también en sus fontaneros. Es decir, son divisas extranjeras que entran a nuestro país, que contribuyen a la generación de riqueza, que contribuyen a la generación de empleo. Y que, habiendo empleo y habiendo riqueza, hay gente que consume y hay gente que llama a un fontanero para que la arregle la avería en su domicilio. También estamos, por supuesto, convencidos de que debemos ser autocríticos, señora Clavero. Hay muchas razones por las cuales podríamos demandar aquí mayor presupuesto para distribuir en empresas, en investigación, en innovación. Pero tenemos muy claro que el presupuesto que tenemos es el que hay. Y estamos de acuerdo totalmente con el reparto que esta consejería ha hecho, porque creemos que es el que las empresas necesitan. Si hablamos de ser sonso, de ser manso o de mirar a la calle Ferraz, gobierne quien gobierne, pues podríamos hablar de la derogación del trasvase de Ebro, podríamos hablar de la ley de eliminación de primas a las renovables, podríamos hablar de la alta velocidad. Yo creo que este Gobierno y este presidente ha demostrado que tiene el mismo discurso, gobierne quien gobierne en Madrid. Hemos ido a los tribunales cuando hemos tenido que ir, pero ahora no es de eso de lo que se trata. Y, efectivamente, señora Clavero, Ortega y Gasset decía, mira lejos y piensa en...